Esta bandera de 500 metros recorriendo nuestra ciudad con vecinos y vecinas que acompañan, la verdad que es muy emotivo. Poder ver a nuestros gurises llevando esta bandera y a la comunidad en general, la verdad que siempre nos pone muy contentos y la municipalidad, por supuesto, siempre acompañando. Mire, la municipalidad de Paraná prestó todo su apoyo, toda su estructura y el acompañamiento para poder desarrollar lo que queríamos hacer, que era esta caminata que tiene que ver con los 211 años de festejo de la ciudad de Paraná por parte del municipio y también con la fecha de capitulación en Malvinas, que es el 14 de junio. La bandera llegó aquí a Paraná con 500 metros. Nosotros desde la unión de vecinales donamos 10 metros y 10 metros más donaron el centro de veteranos de Malvinas. La escuela Carbó, que fue la que hizo la costura de los 20 metros nuevos de bandera, que no solo fue adherirlo al cuerpo principal, sino armarlos también, porque bueno, usted compra las piezas de tela y van por separado y hay que armarlas. Es decir, esto fue parte de lo que se movilizó, pero a través de los medios nosotros logramos visibilizar esta acción y la convocatoria que se hizo a todo el personal de la ciudad de Paraná, docentes, alumnos, personas que tuvieran interés en festejar este día en particular con nuestra Enseña Patria portando esta bandera, aquí está presente. No tiene palabra porque hace años que esperábamos esto de estar entre el público normal, no para que nos vea a nosotros, sino que haya más argentinidad, luchar por la patria día a día con el trabajo, con la educación y transmitiendo todo lo que nos enseñaron a nosotros. Acompañando esto, que es 14 de junio, que fue el último día de la gesta de Malvinas, el día de la máxima resistencia, el día de que nuestros compatriotas dejaron todo en las islas, con un montón de caídos, y bueno, poder estar acá es un honor porque es reconocer todo ese esfuerzo que hicieron, que dejaron el heroísmo de los combatientes de Malvinas y toda esta lucha que viene en estos 42 años para tener lo que hoy tienen, ese reconocimiento.